Mucho gusto, Álvaro. ¿Qué tal equipo? ¿Cómo le va, Mega? Mucho gusto, comuna de Macul, sector de departamental. Ahí estamos al aire. Ahora sí, métele sabor al verano. Seguimos con las denuncias en este día viernes, viernes 24 de enero. Está Don Israel Calderón aquí. Él dice, en esta automotora, autotrade, no me entregan el papel de un automóvil que compré hace 8 meses. Es denuncia sobre la mesa. Estamos viendo imágenes que tuvimos la posibilidad de grabar con Don Israel. Vamos con la denuncia, señor director. Comuna de Macul la denuncia en este verano 2014 junto a Don Israel Calderón. Israel, aquí está la cámara, el mucho gusto. Ponemos la denuncia sobre la mesa. ¿Y cuál es su denuncia? La denuncia es que yo no puedo pasar el vehículo a mi nombre. ¿Por qué motivo? Sigue con provisión de venta el vehículo. ¿Por qué motivo? Por la... Según están los papeles mal hechos y le rechazó el... El juzgado le rechazó esta documentación. ¿Cuánto tiempo lleva usted, Don Israel, esperando recibir los papeles? De mayo. ¿Mayo del 2013? Del 2013. De los primeros días de mayo del 2013. Yo este vehículo lo pagué al contado. 3.300.000, 3.400.000 y tal. Usted hoy día está manejando con papeles de otra persona. Exactamente. Estoy manejando con el nombre del señor Lorenzo Antonio Santana. ¿Qué le han dicho en la automotora? ¿Cuántas veces ha ido a pedir que le cambien los papeles definitivamente? Todos los meses. Porque yo trabajo para Brasil. Trabajo para afuera. Soy camionero. Y yo salgo. Incluso llegué anoche. Y como veis, ya hoy día estoy... Aprovechando de hacer la denuncia. Aprovechando. Porque todos los meses yo estoy en la automotora. Y todos los meses lo mismo. En 15 días más, en un mes más, esta semana sale y así me tiene. Y el tipo que me vendió no aparece. ¿Con quién vamos a ir a hablar ahora o por quién vamos a preguntar en la automotora? Con Don Marco. Don Marco. Don Marco. Veamos qué explicación le da. Yo creo que a lo mejor ante la presencia de la cámara le puede solucionar el tema. Vamos a ver si el mucho gusto realiza el puente. ¿Le parece? Perfecto. Pero primero usted va a ir a pedir explicaciones ante nuestra cámara. A ver más, claro. De todas las veces que... Iremos junto a la cámara del mucho gusto a preguntar por el automóvil, por los papeles de este señor. Don Israel Calderón, quien hace la denuncia sobre la mesa. Vamos camino a la automotora. ¿Sí? ¿Nos podría explicar por qué no le han entregado los papeles del auto? ¿A él no le han entregado los papeles del auto? No, pues no me han entregado los... No podía hacer la transferencia, Don Marco. Usted sabe perfectamente eso, que yo todos los meses estoy aquí por lo mismo. Ya, pero usted, Don Israel, conversó con el dueño del vehículo y usted está... Estábamos terminando la transferencia. Eso era un papel que había que estirar y no presentar, ¿no? No, no, yo no he conversado con el dueño del vehículo. Usted solamente he conversado con usted. Pues yo aviso el trato con usted, a usted le compré el vehículo. No sea mentiroso. Usted mismo se contactó con el dueño del vehículo. Esa fue la primera vez. Por eso, pero usted está haciendo los trámites, ¿no? Ya, y no me venga a tratar de mentiroso, porque aquí el único mentiroso es usted, que porque me está tramitando desde mayo, me está tramitando a mí los papeles. Ya, mire, yo ya estoy en un muerto, en este momento estoy ocupado, lo llamo... Siempre ha estado ocupado usted, Juan. Usted puede hablar con nosotros y lo esperamos aquí. Cortó el teléfono el señor. Cero explicación, cero argumento. Todos los meses, todos los meses la misma cosa. Ahora me he tratado de mentiroso. Los papeles dicen cuándo le compré el vehículo y todavía no lo puedo pasar a mi nombre. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Soy yo o soy él? ¿O es él? Yo le pagué el vehículo al contado. Bueno, lo citaremos, vamos a ver si da la cara, vamos a ver si entrega su argumento ante la Cámara del Mucho Gusto. Denuncia sobre la mesa, verano 2014. 9 de la mañana, 23 minutos, volvemos en vivo y en directo. Estado en Israel Calderón, al cual lo han vaipaseado, ¿no? 8 meses, por eso él decide hacer la denuncia ante la Cámara del Mucho Gusto. Vino una vez, le dijeron, no, no están los papeles. ¿Cuántas veces vino a conversar el tema? Todos los meses, desde mayo, desde el mes de junio que ya... ¿Mayo del 2013? 2013, y todos los meses todo lo mismo, que 15 días más, que 20 días más, y al final dijeron el mes pasado que... Nada, y don Marco Millacura que le vendió el auto, nada. Hay que aclarar una cosa, este es un recinto que aglutina más de 300 automóviles, autotrade, y tiene una administración general que es la de don Enrique. Don Enrique, aquí está usted, usted quiere solucionar el tema, don Israel, ¿no? O sea, el tema está solucionado. Lo que pasa es que él nunca, a ver, nunca a él le dijeron o nunca se comunicó conmigo de su problema. Claro, porque se comunicaba con el señor que le vendió el auto. Claro, pero, bueno, podía haberlo hecho porque en portería están los guardias, está indicado el teléfono, está mi oficina atrás, entonces al final, bueno, la cosa es que el problema... ¿Se comunicó nunca con ellos? Nunca me dejaron, pedí varias veces comunicarme con la administración y me dijeron que no, que no, que lo iban a solucionar, que la niña que hizo los papeles igual, que todo lo iban a solucionar. ¿Ocho meses, don Enrique? ¿Ocho meses? Sí, la verdad, mira, la verdad que... Bueno, queremos ver si hay alguna solución. Sí, yo me enteré del problema del martes cuando usted se acercó acá y esto ya está solucionado. Inmediatamente se solucionó. ¿Qué se solucionó? ¿Le van a entregar los papeles finalmente? Claro, lo que pasa es que fue un problema de papeles. Él, cuando compró el vehículo, él sabía que el vehículo en ese minuto tenía unos alzamientos por unos embargos. ¿Eso es lo que dijeron a usted? ¿Usted vio? Y me entregaron toda la documentación que el vehículo, en 15 días, yo no tenía ni un problema de haberlo comprado. Yo lo compré el 3 de mayo. Hay solución, don Enrique, queremos, ante la cámara del Mochegoto, ¿por qué tiene que llegar a la televisión para que se solucionen los temas? Si el señor se hubiera acercado a conversar conmigo antes, creo que no hubiera tenido que llegar ahí. Me hubieran pasado 8 meses. Yo hablé el martes con usted, me enteré del problema el martes y el martes ya a las 20 para las 3 estaba solucionado. ¿Cómo, Katy? Es que en 8 meses no enterarse me parece extraño, por decirlo menos. Por eso le pregunto a don Enrique que en 8 meses no enterarse del problema que ha quejado a don Israel. No, lo que pasó es que el señor compró el vehículo, se hizo la transferencia como debía porque estaban todos los papeles, pero hubo un rechazo de una de las resoluciones judiciales. Y eso fue lo que llevó a la demora y no pudo terminarse la transferencia. Está dando la cara aquí por don Marco, ¿no? Que es el que le vendió el auto a él. La verdad estoy dando la cara por el parque, porque en realidad nosotros no tenemos esos problemas. Es primera vez que se nos presenta un problema así, cuando la gente tiene problemas se acercan a hablar conmigo y todo se soluciona. Pero si intentó varias veces, pues si lo dijo ya. Pero él intentó varias veces solucionar el tema. Sí, no, lo que pasa es, mira, mira, mira. Le dije que yo ya no iba a volver solo, porque ya estaba cabreado. Iba a recurrir a la televisión, iba a recurrir a todos los medios que yo tuviera posible para hacer mi reclamo. Porque ya el muchacho este que me vendió el auto sabía que yo trabajaba para afuera y estaba cuatro días en el mes acá, entonces no le daba importancia. No, sí está bien. Si lo que dice don Israel tiene toda la razón. Lo que pasa es que si al final usted se hubiera acercado y hablar directamente conmigo... Lo demás que no me dejaron, nunca me dijo. ¿No lo dejaron? No, porque yo preguntaba por la administración, no, que lo vamos a terminar, que vamos a empezar... No, ahí paseaban. Que no. Pero lo importante es que ya lo planteó el problema y está solucionado. Yo de hecho acá, él tiene que pasar a la oficina de transferencia, a buscar su transferencia, porque ya está hecho. ¿Qué es lo que se dice? ¿Dónde está la transferencia? Acá está la transferencia hecha con fecha del martes, a nombre del señor, y está la solicitud... A ver, a ver, a ver, a ver, es el mismo día. Israel Bernardino Calderón. Ahora, lo importante, que es como lo que pasó la otra vez, que hubo un rechazo del registro civil. Entonces esto, hay que esperar a que no tenga nuevamente rechazo, y mira, si tú sacas, sacamos un certificado del vehículo... ¿Cuándo le entregan el papel a don Israel? Hoy día, el mismo martes ya estaba el papel. Lo que pasa es que esto se va al registro civil. Y ahí hay que esperar a que quede inscrito, y queda ok. ¿Nos llama cuando tenga el papel en su mano, Israel? Sé que usted es conductor y camionero, y tiene que estar fuera del país. Yo estoy preocupado del tema, y si tú quieres... Preocupado del tema cuando llegó la televisión. Ocho meses, Enrique, perdona que te lo diga. Don Álvaro, yo hablé con usted por teléfono... ¿Ocho meses? Don Álvaro, yo hablé con usted cuando supe que había un problema, y le pedí que me dijera... Sí. ...para buscar la solución. Pero después de ocho meses. Pero, don Álvaro, nunca yo me enteré del problema tampoco. Entonces, la verdad, la verdad que, como automotora, asumo el cuento, digamos... ...porque la idea es solucionarlo. Fenómeno, fenómeno. Me parece fantástico. Israel, nos aqueja el tiempo. ¿Se compromete a llamarnos, don Israel, cuando le entregue el papel Enrique Valencia? ¿O usted me llama a mí? Yo te comprometo a llamar, porque al final, mira, lo que pasa... Ya viajo, me voy hacia afuera. Yo no voy a volver a llamar porque, mire, me interesa que quede muy claro esto. Aquí ya está ingresado. Si usted saca un certificado, todavía no sale a nombre suyo el vehículo. Pero si está ingresado, que registre una solicitud, la anotación en trámite, las dos cosas. ¿Y usted no va a salir rechazado? No, me voy a preocupar que, y no me voy a preocupar, si hay algún rechazo, ¿por qué salió el rechazo? Hasta que ya lo tenga su nombre. Perfecto. Un abrazo, una mano, no sé. Me parece fantástico. No testigo cualquier cosa, yo vuelvo a recurrir a ellos porque ellos me están ayudando a mí. Don Israel, mega mucho gusto. Y estas denuncias, este espacio, rompiendo el celofán, está para solucionar los problemas. Sobre todo en este verano 2014, Katy Salón, y te vas hoy día de vacaciones. Así es. Métele sabor al verano. Me alegro que se haya solucionado el tema porque a mucha gente le pasa esto, Katy, ¿no? Lo bypasean, lo bypasean. Recurrió a la televisión y el tema se solucionó. Está junto a su señora, Don Israel, que tenga buenas vacaciones. No, yo sigo trabajando. ¿No para? ¿Hasta cuándo? Hasta marzo. Bueno, retorno al estudio. Me dicen, vamos al estudio. Ok, Álvaro, que estés muy bien. Saludos allá a todos. Y qué bueno que se haya resuelto el problema finalmente. Sí, la lata de esto es que...